Llego yo, el chamaquito le mete. Sí, Gacho, sí, yo soy compositor. Mira, papi, que él no tenía ni tres mil fallos, ¿verdad? Que él no lo conocía. ¿Qué pasa? Cuando yo me meto en el Revolucro con Brian Mayer, que estamos en el hotel de la Concha, entrando a la bimbazo con todo el mundo allí, yo soy el personaje más trending del país. Pues, ¿qué pasa? Tsunami me llamó Tsunami. Y me dice, mera, gallo, cabrón, ¿estás trending? Y yo, sí, estoy trending, ¿qué vamos a hacer? Viene Tsunami y me dice, vamos a hacer un video. Y yo le dije, ah, buscándome, ahora me buscas, ¿verdad? Para yo empiarte. Pues ahí fue que yo le di la idea. Y le dije, bueno, ahora mismo yo estoy trending. Me gustaría hacer un grupito de influencers para que salgamos un corillo a la vez. Y ahí fue que yo llamé a Yipagán. Le dije, Yipagán, vámonos para Florida porlando con Tsunami, vamos a hacer un video. Y Yipagán me dice, chico, no, lo que pasa es que estoy grabando un disco y no puedo, y no puedo hacer, y no puedo hacer videos ahora. Pero si quieres, dale para allá por Lando, que ahí está Kele. Y yo le dije, pero chico, pero es que Kele no tiene los mismos números que tú tienes. Está bien, olvídate, pero yo les comparto el video, aunque no salga. Y yo dije, ah, pues está bien. Pues yo llamé a Kele, llamé a Tsunami. ¿Qué pasa? Que Tsunami andaba con Etervido. Y con, y con, y porque ellos estaban haciendo videos, pero no eran famosos. Ajá. Pues qué pasa, que como yo tuve Revolución, ya, cambumbeando. Exacto, ellos lo estaban intentando. Pues qué pasa, después de que yo peleé con Brian Mayer, yo tengo todos los ojos de Puerto Rico y todo Estados Unidos y Latinoamérica encima. Yo cogí más de 8 millones de visitas en mi perfil. ¿Tú sabías eso? ¿En Facebook? En Instagram. Yo recibí 8, 8 millones de visitas en mi perfil y lo que hice fue que, un ejemplo, hoy fue Revolución Mayer y al otro día que yo estaba haciendo videos con Tsunami, con Kele, con Joe Bacalton. Ah, por eso fue que salieron todos de repente. ¡Ah! Ya contando la historia, ¿qué te dio entonces? Teniendo tú la pampa ahora prendida, prenderla a otras cosas, darle esa posición a otras personas. Hacho, porque en verdad, en verdad, te digo la sinceridad. Esto es urbano, gente, esa es la señal allí. Mira, se reperdió la orden. Espérate, 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 que no te estoy viendo. Dame un segundo. Deja que tú regreses, porque este, este, te... Dame un segundo, callo. Ok, ahora sí. Ajá, ahora, ahora. Zumba. Mira, en verdad, a mí lo... Yo jumpé a esa gente, ¿tú sabes por qué lo hice? Ajá. Lo más probable, como estás guiando... Oíste, Gallo, como estás guiando, parece que cuando pasas por el área donde no hay mucha señal, pues le pasa eso. Sí, sí, sí. Sí, pero mira, óyame, Mikey, la realidad del caso. Te voy a contar. ¿Me oye? Espérate, espérate, espérate. No te estoy viendo todavía. Me avisa, me avisa cuando me vea, que yo estoy aquí. Ahora te estoy viendo, dale, Zumba, ahora sí. Mira, te voy a decir la verdad. Es el que... Los que conocen, los que conocen la historia, saben que Gallo de Producers fue la corriente. Eso es algo indiscutible. Eso es algo que nadie lo discute. A mí lo que sí me molesta es que yo estoy consciente de que yo soy un tipo... Mira, óyeme, Mikey, yo estoy consciente de que yo soy un tipo odioso. Y estoy consciente de que yo soy un tipo malo. Yo sé que yo soy malo. Pero sin embargo, mira, cuando yo estaba aprendido, yo lo chompeé. Y ahora cuando yo los necesito, ellos no están. Ahora, ahora te digo, con la realidad de la vida, ¿quién es más malo? Lo que pasa es que como tú brincaste una parte que posiblemente tú no puedas contar, pues esa parte que brincaste, a lo mejor hay cosas. ¿Entiendes? Que yo no te puedo decir porque parece que hay cosas que yo no sé, ni el público sabe, porque nunca me explicaste el público. No, 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 no. Voy a contarles una de las cosas que el público todavía no sabe. Mira, cuando yo les grabé, cuando, cuando yo me vine con ellos para aquí, para Estados Unidos, yo les grabé el tema de por lo mismo a Kelly, a Carlton y a Terbido. Ajá. Yo me reuní con Camil y le presenté el tema, le presenté el producto y le presenté a los muchachos. Pues a Camil le encantó, contramano, me gusta, me gusta estos chamaquitos, me gusta lo que están haciendo, gallo, yo sí, eres el mejor. Yo le dije, pues mira, nosotros aquí no tenemos dónde quedarnos, sácanos un Airbnb. Y ella nos sacó un Airbnb que fue cuando empezamos a hacer videos que se fueron virales. Ajá. ¿Qué pasa? Que por debajo del agua, que por debajo del agua, Camil lo firma, pero no me da mi por ciento. ¿Entiende? Pero tú negociaste y sentaste a negociar ese por ciento. Yo me senté a negociar ese por ciento y también me senté para que ella lo firmara. Ok. El que le mira, óyeme, que Camil, que Camil me desmienta, que Camil me desmienta si no fui yo el que llevé a los chamaquitos para Glashempire y se los senté en el escritorio de la oficina. ¿Qué me desmienta si yo estoy metiendo fueca? El que llevó a Kelly y a Térpido para Glashempire para que lo firmara fui yo. Yo fui el que hizo que Glashempire firmaran a Kelly y a Térpido. Y se supone que a mí me dieran un por ciento porque el que lo descubrió fui yo. ¿Entiendes? El que lo descubrió fui yo. Cuando yo estaba con Jay Pagan montado en aquel Honda 4 del 97 todo jodido que se conectó el Bluetooth de mi carro para ponerme música fue a mí y el que lo llevó para la discreta para que lo firmaran fui yo. ¿Y dónde carajo está mi por ciento? Por eso fue que empezó la guerra porque firmaron por debajo del agua. Eso fue lo que pasó. Cuando tú te enteraste rompiste la relación automáticamente con ellos. Pues claro, pues claro porque Camil me quería firmar a mí también pero yo dije que no. Yo le dije a Camil, Camil yo no quiero firmar porque ella quería firmarnos como un producto. Mira, yo los quiero firmar a ustedes como artistas, productores, comediantes como todo y yo le dije a Camil, mira Camil yo soy un tipo que ya yo conozco la manera de hacerme famoso sin que me inviertan y ella pues respetó eso y ella dice coño, en verdad el chamaquito está trending el chamaquito gallo de producer el gallo de producer donde quiera que tú lo pongas y yo lo quise firmar y ella dijo pero oye me ha hecho mal si le doy 10% de que y le doy 10% de télvido le estoy dando un 20% de máster a gallo y un 20% de máster es un 20% de máster y pues como que dijo espérate yo le voy a excriminar a los chamaquitos aparte lo cito y lo firmo y así me invitó y hizo cuando nos fuimos de la disquera al otro día les escribió por DM lo llevó para pagar y lo firmó y subieron una foto y yo cuando vi la foto dije pero por qué carajo ellos firmaron el contrato por qué carajo Camilito el mundo firmó y dónde está mi por ciento si es que se sentó en la disquera negociar ese negocio fui yo ¿entiendes? ajá yo yo entiendo tu molestia yo llevé los chamaquitos los firmaron y no me dieron 1000% eso es lo que tú estás diciendo pues claro y no tan solo eso que el que los hice famosos fui yo porque si yo no hubiese hecho el rabolú con maya en la concha esos chamaquitos no los hubiesen visto en su puta vida esos chamaquitos que los chompeó fui yo ahora que tienen talento sí lo tienen que hacen reír sí hacen reír que la tienen bien prendida sí la tienen bien prendida pero el que los descubrí fui yo cabrón ya es todo es como ahora mismo es como ahora mismo yo soy el arcángel de los de nuestros Bad Bunny si tú te pones a ver Bad Bunny es más famoso que Arca Bad Bunny tiene más followers que Arca Bad Bunny está más mundial que Arca pero Bad Bunny no existiera si Arca que se daba y en estos momentos ustedes ustedes tienen cero comunicación no o sea no hablan no lo han visto no se han encontrado en algún lugar mira realmente tenemos cero comunicación siempre nos encontramos querramos o no ahí me encontra gallo ahí me encontra fulano si estamos en guerra nos vamos a encontrar sí o sí mira papi yo te voy a ser bien sincero ni ellos me llaman a mí ni yo los llamo a ellos ahora mismo mira yo estoy en la calle ¿por qué estoy en la calle Mikey? porque yo estoy en la calle joseando en la calle porque los míos no son los negocios los míos son los negocios yo ahora mismo estoy de camino a descansar porque trabajé todo el día no tengo comunicación con ellos ni ellos tienen comunicación conmigo pero sí te puedo decir la verdad lo admiro y lo respeto como ellos me admiran y me respetan a mí ¿me escucha? sí te escucho claro yo por lo menos puedo decir te fuiste otra vez gallo te fuiste ahora no te escucho nada papá te fuiste déjame quitarlo déjame volver a llamarlo a ver si y y y